¡Despierta, Nancy! Tienes que ir a la exposición de tu madre. ¡Despierta! ¡Maldita gitana! ¡Dame algo para mi niña, que Dios te guardará salud! Por favor, señora, esta es la puerta de mi casa y no me deja entrar. Así que, si no le importaba, ya se va a pedir a otro lado. Niña guapa, dame algo para mi niño, que Dios te verá un novio bueno. Oiga, esta es mi casa y me está molestando. Si quiere usted pedirse, va a su pueblo. ¡Mar fallo para patria guapa! Esta gitana te escupe a tus huesos, a tus entrañas y a la sangre que te corre. Y te escupe a tu cabeza. Yo te maldigo, verás tus pensamientos. ¡Venga, Nancy, no te hagas la dormida! ¡Abre los ojos! ¡Tu madre inaugura la exposición dentro de dos horas! Dos minutos más, sistema normativo. Sistema normativo tienes razón. Es conveniente que te levantes. Buenos días, razón. Buenos días, Nancy. Buenos días, miedos. Buenos días, deseos. Aquí no hay quien duerma. Ha llegado tarde a posta. ¿Qué dirá tu madre, pobre mujer? Le ha costado dos años preparar esta exposición y tú se lo pagas así. Es mejor que no entres. Tienes miedo, la gente te asusta. Tienes que entrar. Sí, tengo que entrar. Vamos allá. ¿Qué? Buenos días. Gracias. Muy buena la exposición. Sí. Gracias. Con él no se lo metía. Lleva dos años trabajando en ella y nada. Mira, tu madre tiene razón. Oye, aquí mira, ¿estás tonta o qué? Mira, voy a bajarte que tengo cosas. Podías ir al bar. Ha venido Juan y su prima Ana. ¿Te acuerdas de Juan, no? Sí. Hace mucho que nos veis. Hace casi doce años. Como pasa el tiempo. Bueno. ¡Hombre, hola! Juan. Sí. ¿Te acuerdas de mí? Eras así de pequeñita. No serás Nancy. Claro, soy yo. Ya no llevas las trenzas. ¿Y qué haces aquí? Voy a pasar el verano en Calanda. Mis padres han alquilado una casa. Perdona que no os he presentado. Ella es mi prima Ana. Hola. Nancy, una amiga. Ya te he hablado de ella. Oye, me encanta Calanda. Apenas que solamente venía a acompañar a mi primo. Mañana me vienen a buscar mis padres, ¿sabes? Nos vamos de vacaciones a los Estados Unidos. Uy, me vais a tener que perdonar. Luego nos vemos. Hasta luego. ¿Qué? ¿Una Coca-Cola? Vale, vale. Una Coca-Cola, Toni. Gracias. Yo soy bisexual, pero sobre todo me gustan las mujeres. Soy una persona sincera y directa. Mi lema es, con la verdad, ni temo ni ofendo. Sí, estoy de acuerdo, tía. Yo admiro a las personas sinceras. Una se harta de tanta hipocresía. ¿Tú crees en el flechazo, Nancy? Sí, claro. ¿Por qué me lo preguntas? Porque es que nada más verte me has gustado. Eres muy guapa y tienes un área tímida y misteriosa que te hace tan seductora. Voy a serte sincera. Me gustaría pasar la noche contigo y hacerte el amor. Te aseguro que para ti es una experiencia que jamás olvidarás. Esta tía es una pervertida. Te ha propuesto que te acuestes con ella. Yo lo he oído. Sientes vergüenza, menuda situación. Sí, siento vergüenza. Veamos qué datos guardo en mi disco duro que puedan ayudarte. En los animales humanos, la sexualidad puede ser utilizada tanto para la reproducción como para la búsqueda de placer. Placer hacia uno mismo o hacia los demás. Es decir, que todos los seres humanos podemos establecer relaciones sexuales y de pareja con personas de los dos sexos, aunque la pareja natural es macho-hembra, es decir, un pene que entra dentro de una vagina. Y por lo tanto, la homosexualidad no es una cuestión de fuerzas internas que impulsen a salir del armario, sino que es una opción posible. Debe de ser voluntaria. Y por más que se dice que las parejas homosexuales están aceptadas socialmente, eso es mentira porque sigue existiendo un rechazo general encubierto hacia las mismas. A ti te da asco pensar en el sexo con una mujer, te gustan los hombres. Me da asco, a mí me gustan los hombres. Te da miedo herirla, sobre todo que ella reaccione mal a tu negativa. Has recibido muchos rechazos de tu madre y eso te hace extremadamente sencilla. Pero te da más miedo ceder para complacerla y hacer algo que te resulta tan desagradable. Tienes que decirle que no. Mira, Ana, lo siento, yo respeto tus tendencias sexuales, pero me gustan los chicos. Seguro que no lo quieres probar. Te trataré con mucho, cariño. No, y no insistas. Me siento muy violenta. A usted se lo pierdo, chica. A usted se lo pierdo, chica. A usted se lo pierdo, chica. Hola. Hola. Nunca había estado en este sitio, pero la verdad es que me gusta mucho. ¿No te parece un pelín surradista? Sí. Mira, Nancy, puede que te parezca una tontería y quizás ni te acuerdes porque éramos unos críos. Pero nunca he podido olvidar que antes de irme a vivir a Galicia te dije que estaba enamorado de ti. Y que volverías para casarte conmigo. Parece que la casualidad o el destino nos vuelven a unir. Cuidado, Nancy. Me gustaría hacer el amor contigo. ¿Pero qué pasa hoy? La culpa debe ser tuya. Algo haces para que todo el mundo se siente invitado a hacerte proposiciones indecentes. Te sientes súper halagada. Recuerda que es un chico y que van a lo que van, a pillar cacho. Y luego, si te he visto, no me acuerdo. Este chico parece haber tenido muchas experiencias sexuales y tú eres virgen. ¡No cedas! Una chica debe decir no. Oye, el chico es muy atractivo. ¡Debes decirle que no! ¿Qué cosas tienes, Juan? Me hace mucha ilusión volver a hablar contigo. Oye, tengo que volver con mi madre, si no va a pensar qué pasó de ella. ¡Muy bien! Espera, espera. ¿Qué te parece si quedamos esta tarde? ¿Podríamos hablar y ponernos al tanto de estos años? ¡Dile que no! Quedamos a las seis en el bar de la plaza. ¡Te encanta la idea! ¡Dile que sí! Vale, intentaré estar allí a las seis. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué es esto? Es tequila. ¿Quieres probarlo? Qué bueno, ¿no? Tómatelo tú, yo me puedo pedir otro. Hombre, no. No, en serio. Tómatelo tú. ¿Mi alumna favorita? ¡Hombre, José María! ¡Ah, sin sorpresa! Es mi profesor de filosofía, es todo un maestro. Encantado, yo soy Juan. Mucho gusto. Encantado, Juan. He estado esta mañana en la exposición de tu madre. Todo un éxito. La verdad es que sí, ¿eh? Te he dedicado dos años al proyecto. No creo. Bueno, me encantaría quedarme a charlar con vosotros, pero he de salir pitando. Me esperan en Tarragona. Gracias. En un par de horas. Que tengas buen viaje. Buen viaje. Hasta luego. Hasta luego. No me puedo creer que esta bebida lleve alcohol. Está buenísima. Tienes unos ojos preciosos. Los miro y me parece estar atravesando cascadas de agua cristalina. Te encanta que te diga esas cosas tan bonitas. Que siga, que siga. Me siento muy feliz a tu lado. Es como si por fin hubiera encontrado lo que siempre estuve buscando. Que siga, que siga. Al verte esta mañana, me ha dado un vuelco el corazón. Nunca he dejado de soñar contigo. Desde que éramos niños y tú llevabas aquellas trenzas tan largas. Ahora, te veo hecha una mujer y fantaseo con hacer el amor contigo. Te apetece tocarlo, sentirlo, acariciarlo. Incluso, ¿no te importaría perder la virginidad con él? El sexo, cuando se practica voluntariamente con la persona que quieres, es sano y bueno. Creo que estoy un poco mareada. Me gustaría seguir viéndote todos los días de este verano. Vamos, di que sí. Sí. No puedo dejar de pensar Ni de sentir Mi alma quiere salir Mi pensamiento Abstracto como el mundo Quiero abrazar Sin brazos Sin brazos Al último poeta vivo El último beso sin labios Haciendo el amor sin sexo Haciendo el amor sin sexo El último romance sincero No, no, no El viaje comienza En un renglón debe querer Que bello es amar Que se lo digan al ciudad Que se case con No olvides ¿Estás segura de que quieres hacerlo? No cedas Nancy Llevais saliéndoselo un mes Mañana se vuelve a Galicia Para él serás una noche de diversión Y después un adiós Pero míralo Hoy está más guapo que nunca Tienes tanto en común con él Es tan tierno y caballeroso Piensa lo que diría tu padre si pudiera verte No te entregue Resérvate para el hombre adecuado A él solo le gusta tu cuerpo ¿Tu cuerpo? ¿Has dicho tu cuerpo? Tu cuerpo no le gustará Tienes poco pecho Y celulitis Además notará que no estás depilada Qué vergüenza Te rechazará Y saldrás herida Las chicas diez que salen en los anuncios Suelen trastornarle ese gusto Y si no eres como ellas Ya no les atraes Es verdad No le gustaría No sabe si tiene enfermedades Te puede contagiar el sida O alguna cosa rara Además La primera vez siempre duele Y recuerda Que acabas de pasar la regla Y quizá estés en tus días fértiles Si aceptas Te crearé remordimientos Vamos El chico vale la pena Hasta podrían llegar a casaros Y vivir juntos Y tener los dos hijos Que siempre has soñado Mi opinión es que te quiera a ti Y no solo a tu cuerpo Y que si lo hacéis con cuidado Y con preservativo No tiene por qué dolerte Además de prevenir el contagio De enfermedades venerias y de sida Si te sale mal Me encargaré de recordártelo Continuamente Sí Estoy segura Juan Hace cinco días que te fuiste Y me duelen como si fueran cinco años ¿Sabes? Hoy he pronunciado tu nombre a solas Para saborearlo en mis labios Escucha Escucha como llegan mis voces a tu cuerpo Quiero que te alcance Que trepes suavemente hacia tu oído Para anidar mi imagen en tu mente Tú eres mi paraíso soñado Mi jardín secreto Y yo A tu lado Un árbol repleto de pájaros Un volcán de amor y miel Tuya para siempre Nancy Nancy Una limona para este niño chico Por amor de Dios Una limona para este niño chico Por amor de Dios Gracias guapa Ole que arte Sí señor Buena suerte para la paya guapa Esta gitana te echará buena aventura Dios te dará todo lo mejor Ole Buena suerte para la paya guapa Gracias. Gracias. Les enfants avec une morale adulte, les murs de l'air qui limitent la terre, et comme les hommes reposent leurs frontières. Les enfants avec une morale adulte, les murs de l'air qui limitent la terre, et comme les hommes reposent leurs frontières.